¿Qué pasa, Pella? Aquí Muchamel. Y el vídeo que os traigo hoy es una noticia nueva que ha salido de Blizzard. Y a mi parecer está muy bien respecto a nuestros alters. Alters los cuales vamos a poder subir más rápido y encima, sobre todo, sobre todo, vamos a poder equipar de una forma muchísimo más rápida, acercándonos incluso a nuestros mains. Pero aparte, si no tienes alters, esto también te vale para el main. Porque puede ser que haya semanas en las cuales tú no cumplas con los caps, en las cuales no llegues. Pues no te preocupes porque ese cap, esa semana que tú no puedes jugar, ese tiempo que te falta, lo puedes emplear la semana siguiente o la siguiente, y ahora verás por qué. Pero en primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, tanto en YouTube como en Twitch, que tenéis bajo el link en la descripción donde hago stream todos los días. Y como en YouTube ya somos más de 25.000, os traigo un sorteo completamente gratuito, en el cual simplemente por suscribirte aquí a YouTube, completamente gratis, en el cual simplemente por suscribirte, o si ya estás suscrito, pues ya participas, participas en un sorteo de 50 euros con premio a elegir en lo que tú quieras. Si te tocas yo te compro lo que quieras, para todo el mundo. Del wow, fuera del wow, me da igual, es un sorteo para ti. Pero si encima vas a Twitch y te tiras el Prime, o te suscribes miembro en YouTube, o te suscribes en Kik, participas en otro completamente igual, pero de 75 euros. Bajo la descripción tienes el link por si quieres ganar más participaciones completamente gratuitas. Simplemente siguiendo en varios sitios. Y el cambio del cual os hablo son las monedas. Los puntos tanto de valor como de conquista y demás que ahora veremos todo. Pero vamos a empezar con los puntos de valor. ¿Por qué esto es tan bueno? Tienes que fijaros aquí. Máximo total, en este caso yo te llevo 2.000 puestos aquí, pero máximo total 6.400. ¿Qué significa esto de máximo total 6.400? Porque antes era 1.600, era un máximo semanal. Tú cada semana podrías conseguir 1.600. Y aquí básicamente sigue lo mismo, ya que 6.400 es 1.600 varias semanas. Y esto realmente nos mantiene los 1.600 de máximo total semanal. Sí, eso es verdad. Pero claro, si ahora creamos un personaje nuevo, nos subimos un alter a nivel 85, tendríamos 0 de 6.400. Por lo tanto, esto nos permitiría subir un alter a base de hacer heroicas y heroicas y heroicas. Y en un solo día, de mucho spam, pero en un solo día, poder pillar muchísimos puntos de valor con los cuales pillar un equipo extremadamente grande. Y nos vamos al vendedor para verlo, en este caso objetos de nivel 359 costaría 1.250 en este caso la capa, o en este caso anillos 1.250, reliquias 700, avalorios 1.750 y también partes del set. Si esto lo hiciéramos en una semana en el cual el máximo es 1.600, no podríamos llegar a comprar una pechera en una semana solo, tendríamos que esperar varias semanas. De esta forma, como tenemos esto aumentado, podríamos pillar varios ítems de estos, unos cuantos, y cuanto más pasen las semanas, más todavía, para poder ir equipados así del tirón. Prácticamente podiendo hacer heroicas, simplemente en spam, poder pillar estos ítems de raid, bueno de raid 359, súper rápido para pues raidear, pero bien bien sencillo. Y tener un muy buen item level muy rápido. Lo cual también nos hace una bola de nieve ganando un montón de puntos de justicia. Estos puntos de justicia, ¿en qué los usamos? En poder comprar todas las reliquias y de esta forma poder subir más rápido los alters. Eso, una bola de nieve para tener alters, alters y más alters, y poder equipártelos bien, y que no tengas que raidiar simplemente con un personaje que te permite estar varios. Pero ya os digo, que para mí no es tan importante, que sí que lo es por supuesto, y esto es una mejora muy grande para alters, pero ya no lo es solo para alters, sino para tu personaje main. En el cual aquí, como veis, ahí me quedan puntos por ganar. Vamos a poner que por cualquier motivo de la vida, yo no puedo jugar esta semana. Pues no pasa nada, porque el máximo aumenta y podría jugar esto la semana que viene. Sí que es verdad que los sabes, los pierdes, en caso de que no puedas jugar, no podrías hacer raids, pero sí que te podrías quedar con estos puntos para poder pillar todo lo que quisieras. Pero es que encima, ya no solo contento con esto, que te ayuda para tus mains, que te ayuda para tus alters, en caso de que, pues eso es lo que os he dicho, también tendríamos algo parecido con el honor, no. Con el honor es máximo total, 4.000, y siempre que vayas ganando los vas vendiendo, pero sí con los puntos de conquista, en los cuales el máximo total ahora asciende a 12.000. ¿Y esto por qué es? Pues lo mismo que hemos visto con respecto a las semanas con los puntos de conquista. Así que en caso de hacerte un alter, vas a poder pillar muchísimos más puntos de conquista del tirón, y así poder tener mucho más equipo PvP y poder empezar muy rápido a ganar equipo, equiparte, y poder hacer arenas 2c2, 3c3 al máximo nivel posible. Personalmente me parece una jugada magnífica, para todo en general, para darle vida al juego, para que la gente quiera seguir jugando, para que hacer de otro personaje no te dé pereza, lo cual mueve mucho, de verdad que mueve mucho. Y en caso de que algo te falte, de que no puedas jugar, de que empiece a estar de lo que sea, no te sientas colgado del juego, no te sientas que vas muy por detrás del resto, y de esta forma te puedes igualar. Porque a mí personalmente no me importa que haya más gente en la cual se pueda igualar al resto en equipo, en este caso no es equipo de raid, tienes que reidear para poder hacerlo, pero que pueda ir a VGs, que pueda ir a arenas bien, que pueda hacer heroicas fácil para poder reidear de una forma más correcta y mucho más sencilla. A mí me parece una play perfecta por parte de Blizzard esto. Aunque obviamente, por supuesto, no es oro todo lo que reluce, y en este caso está claro que lo han hecho por ellos. Vale, lo han hecho por ellos de una forma muy sencilla. La primera es porque si te ponen los alters así, hay gente que va a pagar a Tocateja, lo que viene siendo de verse un personaje. Eso lo sabemos todos, lo cual conlleva beneficios para Blizzard. Y aparte de ello, viene la parte del S.O.D. Ahora mismo estamos cerquita de lo del PTR de la fase 4, y sabemos que la fase 4 del S.O.D. se va a jugar bastante. La fase 3 al principio estuvo bien, pero luego obviamente, a mí me gustó. A mí al principio la fase 3 la verdad es que me gustó, pero luego claro, ya no tienes nada más que hacer. Son Ken Temple, pues obviamente, cuando te ponen una fase que tiene que durar un mes, te la ponen 4 meses, pues los 3 últimos meses se deja de jugar. Algo completamente lógico, y más teniendo otros juegos como por ejemplo la entrada del Kata. Pero ¿qué sucede? Que Kata ya va a llevar un mesecillo y pico, dos meses, ya va a tener bastante corrido, y te mete en la fase 4. Por lo tanto, vas a jugar la fase 4 de S.O.D. Lo que quiere decir que la primera semana igual ni siquiera juegas al Kata, ni siquiera reideas, ni siquiera haces las heroicas. De esta forma, pues esa semana te la puedes ventilar tranquilamente en el S.O.D., que ya cuando vuelvas la siguiente podrás hacer todo esto, y con las monedas aumentadas poder seguir ganándolas. Al fin y al cabo a Blizzard le interesa que juegues al WoW, le da un poco igual que juegues a uno, que juegues a otro, al fin y al cabo los dos los pagas con la misma mensualidad. Así que si te tienen enganchado en las dos, mucho mejor. Así que, pues bueno, también lo hacen para eso, que no solamente lo hacen. No, es que así tú puedes subir. No, ellos quieren que te quedes. Entonces, pues bueno, la jugada viene un poco por ahí. Así que realmente muchísimo más fácil equipo PvP y PvE para, en este caso, mains y alters. Aunque realmente yo creo que aquí hay un pequeño error que no sé... Igual esto lo arreglan estos días, pero fijaros aquí. Puntos de conquista, 0 de 12.000. Y tú dirás, vale, no has jugado arenas. Ya, pero es que... Sañoso, sañoso, sañoso... Otro de sañoso, el anillo, el trinket, aunque este me toco en un Baradin. Pero, claro, y si vamos a arenas, pues claro, yo aquí tengo esto. Pero yo he jugado ya unas cuantas, ¿vale? Entonces, a ver, yo sí que he ganado puntos, ¿vale? Yo ya he comprado varias cosas. Al igual que con puntos de valor, que total temporada 2.000, no. Yo tengo bastantes más. Yo llevo todos los puntos al día. Entonces, aquí eso de los 0, yo creo que eso tiene que acabar de ponerlo bien. Porque si ahora mismo me lo reinicias todo y puedo volver a conseguirlo, esto no acaba ya en el mucho sentido. Así que supongo que esto te lo pondrán en tus mains con lo que ya has conseguido. Creo yo, igual al principio es un poquito bug y tal. No creo que puedas conseguirlo todo de nuevo. Si es así, estará muy roto y los mains, pues, bastante ventaja. Ya que, al fin y al cabo, los ítems de sañoso te cuestan como máximo 2.200 y suele estar una medida entre 1.200, bueno, las armas aparte, 1.200 y 2.000. Por lo tanto, si ahora se me reinician los 12.000 puntos, voy a poder pillar todo el equipo de sañoso. Así que supongo que esto estará mal hecho y que lo pondrán bien, digo yo. Y si no lo cambian y de verdad es así y nos han reiniciado todo, pues, tendréis que aprovecharlo. Así que dadle gañita. Y aparte de esto, que nos beneficia a todos, tanto alters como mains, tenemos un último cambio, en el cual la Feria de Luna Negra va a ser cada dos semanas. Lo cual, pues, va a acelerar bastante el proceso de todo el mundo que quiera sacarse los trinkets que sean vices para su fase. Así que, bueno, en caso de que uséis alguna de las barajas, de que uséis alguno de estos trinkets, pues que sepáis que lo vais a poder conseguir de una forma más barata en, seguramente, casi todos los servers. No sé exactamente cómo está variando el precio, supongo que ya habrá disminuido bastante, pero que sepáis que van a seguir bajando. Porque, por cierto, que se me había olvidado de decirlo, ahora aquí, como veis, en mazmorra heroica aleatoria, puntos de valor, y no te pone máximo de tantas mazmorras te quedan, no. Aquí simplemente recibirás recompensas, recibirás recompensas, y cuantas más hagas, pues, más puntos de valor tendrás, hasta que llegues al máximo, en este caso, que te corresponda. Y, pues, este es el gran cambio que ha hecho Blizzard, que, al fin y al cabo, ha cambiado un poquito las monedas, que no parece tanta cosa, pero realmente es muy importante y nos va a dar muchísima vida, tanto mains como alters. Ponme abajo por los comentarios qué os parece, si creéis que es más por el shot, si creéis que es más baracata, para lucrarse. Ya sabéis, lo de siempre, qué pensáis realmente sobre este cambio, si os gusta, o si no, tenéis bajo todos los comentarios para ponerlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado, podéis darle like y suscribiros, y si no os ha gustado, pues no lo hagáis. Hay muchas cosas que hacer, hay que hacer algo que no os gusta. Pero vamos, que simplemente por suscribirte, y bajo tienes la descripción, pues participas en un sorteazo, o dos si te tiras el Prime, lo tienes gratis, hazlo y ya está. Y bajo la descripción también tienes el Discord de MercadoBascal, ayuda a jugadores en Mandokir, en Fairmont, si es un Discovery y en Kata a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo, y ahora sí, corten por favor, corten. Gracias por ver el vídeo.